En esta posición quedó el colectivo de la empresa Ciudad de Villeta Línea 232 tras caer del viaducto de Madame Lynch y Marisca López en su tramo final. No hubo muertos. Unas 20 personas que viajaban a bordo del bus solo sufrieron golpes y raspaduras según el parte policial. Según esta pasajera que venía a bordo del colectivo que cayó del viaducto, el chofer venía jugando carrera con otra unidad de la línea 44. Sin embargo, el chofer del colectivo siniestrado, Eudaldo Martínez, negó la acusación de la pasajera. Y ahí en el viaducto hay un tipo de más hija, pero me apetece, hija de que estoy macho con la dirección, no hay más nada para hacer. Tras el accidente, la policía ordenó la detención del chofer del colectivo por tener dos órdenes de captura. Tiene por violación de prisión domiciliaria y por estafa. Según el documento de habilitación expedido por el municipio de Villeta, el año de fabricación del bus siniestrado es del 2010. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.